¡Suscríbete al canal! Sí, espero que ella y los demás lleguen pronto. ¿Saben dónde está la puerta por la que entramos? ¡Malditos muertes! ¿Estará aquí Ramrock? ¡Vamos! Si sus seguidores están aquí, no pueden andar muy lejos. Hemos lidiado con cosas peores, profesor. ¡Malditos muertes! ¡Malditos muertes! ¡Malditos muertes! ¡Ya está bien! ¡No puedo rendirte! ¡Qué lamentable! No le he hecho pasión. Ha sido decepcionante. ¡Esto no quedará perfecto! ¡Compringo! Tenemos que seguir. Ranlock tiene que andar por aquí. Este taladro se interpone entre nosotros. Hay que retirarlo. Yo me encargo. Un momento. ¡Vamos! ¿Dónde están los demás profesores? Ya lo veo. ¿Cómo me lo preguntan? ¡Compringo! ¡Compringo! ¡No te lo que yo parara! ¡Ahhh! 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 ¡Pasen igual a este divertido! ¡Gracias! ¡Esta casi está! ¡Alguien! ¡Dependent! ¡Compringo! ¡No tomaré lo que no es vuestro! ¡Hay que tener pocas luces para vosotros! ¡Los trolls se ocuparán rápidamente de ellos! ¡Compringo! 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 ¡Ratrack será el dueño, señor! ¡Esto no te resta! ¡Ah! 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 ¡Pues a ver! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Después! ¡Cállate! ¡No eres rival para nosotros! Sin salud. ¿Y ahora? ¡Rebelio! ¡Profesor! ¡Ese muro! ¡Ese es el camino! ¡Investigar, Robert Campbell! ¡Funcionó! ¡Vamos! Runrock debe de estar a punto de encontrar el almacén. Me temo que tienes razón, profesor. No podemos hacer otra cosa que seguir buscando. Escuche, nos aguardan más duendes. Una de las mejores comidas de mi vida. Una persona que tenemos. ¡Ahí están estudiando! ¡Anda, fíjate! ¡Te lo haré! Hay que tener pocas ruedas para volver a ti. ¡Descánsame hasta que mueras! ¡Bien! ¡Aquí me toca! ¡Te lo haré! ¡No! ¡No! ¡Con fringos! A estos túneles no nos ha dado mucha suerte de momento. ¡Rebelio! ¡Nos acercamos, profesor! ¡Por ahí! ¡Gracias! Los duendes han evitado los encantamientos defensivos del castillo. ¡Envíenlos hacia aquí! ¡Nos ocuparemos rápidamente de ellos! ¡Lo lograrán! ¡Lo lograrán! ¡Estamos en toda la defierta! ¡Gracias, profesor! ¡Te arrepentirás de venir! ¡Gracias, profesor! ¡No, no, no! ¡No sabes nada más! ¿Qué haces? ¡Gracias, profesor! ¡Gracias, profesor! ¡Ven aquí! ¡Los le vio! ¡Pero no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es keeper 352! ¡Gracias, profesor! ¡Claro! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nadie me detendrá! ¡Aquí! ¡No te ha gustado eso, eh! ¡Nadie me detendrá! ¡Compringo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No sabes lo que es el desafío! ¡No puedes unir siempre, Frank! ¡Lo lindo que ahora! ¡Porque tal que se uniga de un guante sea rápida! ¡Ya no hay donde esconderse, Frank! ¡Compringo, nervioso! ¡Aaah! ¡Compringo! ¡Anción! ¡Incendio! ¡Ya no eres tan poderoso, Frank! ¡Aaah! ¡Esto no fue un segredo! ¡Vamos a morir! ¡Aaah! 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 ¡Incendio! ¡Crees que puedes detenerme! ¡Aaah! ¡Compringo! ¡Aaah! ¡Abi, apagadinha! ¡No me ha perdonado este poder! ¡Jamás! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Negiosa! ¡Construido! ¡Vamos! 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 Gracias, Miriam. Gracias por todo. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Dándonos quizá una lección algo desafortunada a todos. Su devoción por la aventura solo era comparable a su dedicación a Hogwarts. Y, por supuesto, a su esposa, Mary. Miriam, a quien perdimos demasiado pronto también. El profesor Figg representaba lo mejor de nosotros. Era tremendamente astuto. Poseía una mente magníficamente curiosa y... Era el más leal de los amigos. Pero quizá sea su destacable valentía el motivo por el que siempre estaremos en deuda con él. ¿De no ser por el profesor Figg? Bueno, puedo decir sin dudar que de no ser por él, muchos no estaríamos hoy aquí, ni tampoco Hogwarts. Quienes lo conocían bien estarán de acuerdo en que debemos honrarlo como solo Hogwarts sabe, afrontando lo que nos espera con... Sabiduría, ingenio, justicia y valor. Por el profesor Figg. Veámonos lo antes posible. No me puedo creer que hayamos perdido a Figg. No lo conocía como tú, pero sé que era un buen hombre. Me alegro de que Weasley hablase de él. Lo honró. Figg será muy bien recordado. Ojalá se pudiera haber hecho lo mismo por... Se... Eso espero. Te avisaré. Sebastián, hay algo que debes saber. Es sobre... Corre el rumor de que se enfrentó a ti delante de Olivande. Los rumores son ciertos y así es. Pero no es eso. Justo antes de que Rookwood atacara, musitó lo mismo que oyó a Anne antes de que la maldijeran. A un niño se le ve, pero no se le oye. Es... A Anne no la maldijo uno de los seguidores de Ranrock. No, no puede ser. Fueron los seguidores de Ranrock. Fueron... Cuando Rookwood y Ranrock se aliaron, la hacían... Por eso Rookwood estaba ahí la noche que maldijeron a Anne. Trabajaba con Ranrock. Así que la maldijo. Y nunca ha sido la misma. Gracias por contármelo. ¿No fue un duen? Todo este tiempo he creído que los duendes eran el enemigo. Pero nunca fue tan simple. Ominis dijo que había hablado con Anne. Me pregunto si querrá verme. Me pregunto si querrá verme. Me pregunto si querrá verme.